Buenos días a todos. Estamos en Peña-Ezcauri, término municipal de Anxó, comunidad autónoma de Aragón. Para que veáis hasta dónde el extremo que llegan los contaminadores, que han decidido llenar nuestro Pirineo de símbolos que a nosotros poco nos importan, y allá con ellos, os voy a enseñar lo que nos han puesto. El lacito, libertad, preses, políticos, todo catalán y una estelada. Muy bien. Durante los próximos cinco minutos, esto lo voy a quitar de en medio. En vuestras playas, en vuestras montañas, os ponéis lo que os salga de los huevos. Nuestro Pirineo lo mantenéis limpio de porquería y de vuestras historias, ¿de acuerdo? Vale, buenos días. Adiós Monumento.